Música Me hirió el pecado, fui a Jesús Móstrele mi dolor Perdido, errante, vi su luz Bendí, comenzó amor En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Sobre una cruz Mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador A quien así salgo En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Venció a la muerte Con poder Y al cielo se exaltó Confiar en Él es mi placer Morir no temo yo En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Aunque Él se fue Solo no estoy Mando al Consolador Divino Espíritu Que hoy me da perfecto amor En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Fue ahí por fe Siempre feliz con el seré Música 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 Hoy te agradezco Señor Música 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 Al Señor yo le quiero servir Música Porque sé que me puede salvar Pues promete llevar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha elegido A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada el que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la batalla Y también he guardado la batalla Señor mi Dios al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas mil Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol Jesús en él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Sufrió y por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla Que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor Son muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero, del Señor Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo Trigo soy, trigo soy, trigo soy Y el poder de Jesucristo Por la sangre de Jesucristo Y el poder de Jesucristo Por no quiera la semilla está siendo esparcida, la cosechará el Señor. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede salvar. Pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda mirar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, y solo espero me vengas a llevar. Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar. Pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. ¡Gracias! 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 Todo lo que tendré que sufrir, esto no se podrá comparar, con la gloria. Con la gloria que Cristo al venir, a su pueblo le tendrá que dar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin. ¡Gracias! El Señor justo pues le dará, en el día que tendrá que venir. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. ¡Gracias! 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 Aunque en esta vida, al tener riquezas, sé que allá en la gloria, tengo mi mansión. Tan perdida, contra las pobrezas, de mi Jesucristo, tuvo compasión. ¡Gracias! Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo, y caminando, pruebas me rodean, y hay tentación. Pero Jesucristo, lo está probando, llevará a mi saldo, hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes ascender. Leemos de las bodas, leemos de las bodas de lo alto, en la nueva Jerusalén. Con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial. Allí, allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar. Habrá en el aire, en el dulce hogar, más allá del sol, en el dulce hogar, más allá. El hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también. Y a todos los patriarcas, con certeza, en la nueva Jerusalén. Aquí veré a Enoch, Moisés y a Elías, sentados en la cena del Señor. No puedo describir la gran belleza, de esa mansión celestial. Habrá en el aire, en el dulce hogar, más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos, unidos en concierto espiritual. Sentados en las bodas del cordero, vestidos de santidad. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. Yo quiero en el rapto ir al cielo a gozar. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. Yo quiero expresar, lo que ha hecho Dios por mí. Que sin merecerlo, Él dio su sangre carmesí. Que ni las voces de un millón de ángeles, expresarán mi gratitud. Que todo lo que soy, y lo que espero hacer, se lo debo todo a Él. Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria. Por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. Y yo quiero vivir para Dios, y agradarle solo a Él. Y si la gloria se me diera, yo la llevaré al calvario, Señor. Señor, con su sangre Él me ha lavado, con su poder Él me ha levantado. Adiós sea la gloria. Adiós sea la gloria, por lo que hizo por mí. Por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. Por lo que hizo por ti. Por lo que hizo por ti. Por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. Oigo decir que más allá hay un lugar Donde el creyente para siempre puede morar Donde la muerte ni pesar habrá jamás Pues allá con el Señor todo es solas Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay entonar No dejaré de proclamar que mi Jesús Por pecadores ya murió en cruenta cruz Calma dará al peregrino en tempestad Canto por duelo le darán su gran bondad Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay entonar Si tengo pruebas cantaré Sé que soy feliz, porque yo sé que voy a ver A Cristo allí, donde por siempre con fervor Yo cantaré, canto de redención allí Allá quiero estar, allá quiero estar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay entonar Y alabanzas a Jesús hay entonar Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que Él vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder, tan solo hay poder Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueldentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que Él vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder, tan solo hay poder Tan solo hay poder, en mi Jesús Tan solo hay poder, en mi Jesús Ven y ser salvo, podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que Él vertió Tan solo hay poder, sin igual poder Grato es contar la historia De Cristo y de su gloria De Cristo y de su amor Me agrada referirla Pues sé que es la verdad Y nada satisface Cual ella mi ansiedad Cuán bella es esta historia Mi tema ya en la gloria Será el salzar la historia De Cristo y de su amor Grato es contar la historia Más bella que escuché Más abria, más hermosa Que cuanto yo soñé Contarla siempre Contarla siempre anhelo Pues hay quien nunca oyó Que para redimirle El buen Jesús murió Cuán bella es esta historia Cuán bella es esta historia Mi tema ya en la gloria Será el salzar la historia De Cristo y de su amor Grato es contar la historia De todas la historia De todas la mejor Que cuanto más se escucha Y incunde más amor Y cuando allá en la gloria Entone mi cantar Será la misma historia Será la misma historia Que tanto supe amar Cuán bella es esta historia Mi tema ya en la gloria Será el salzar la historia De Cristo y de su amor El salzar la historia ¡Suscríbete al canal! Quiero darte gracias por lo grande de tu amor Quiero darte gracias amoroso y buen Señor Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más No quiero nada más Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Quiero darte gracias Amoroso y buen pastor Cuánto tiempo buscaste Quiero darte gracias Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Ya no quiero nada más Solo conocerte más Gracias Señor Amoroso y buen pastor 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 Padre, ayúdame Siempre a vivir Solo por ti Sí, solo por ti Hazme Como tú quieres que sea yo Y que Señor Todo seas para mí Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor De mí lo mejor Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor De mí lo mejor Padre Haz que tu faz Brille en mi ser Mi alma sabrá Que tú eres mi Dios Quita Aquello que me aparte de ti Siempre mi voz Que mi amor por ti Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que mi amor por ti Lo mejor, de mí lo mejor Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor De mí lo mejor Padre, enséñame a valorar mis días Que son cortos, Señor Quiero siempre vivir mis días por ti Y tú al venir preparado estar Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor De mí lo mejor Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor Lo mejor, 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 de mí lo mejor Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha pues nos da matando Y nos da línea de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo las mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja negro velo El sol se oculta pero queda Cristo Aquí en mis ojos en el sueño han visto Música Brilla su lumbre, viene, llora mientras duermo Pone su mano sobre mí si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con el sueño Pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño Y al despertar por la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús, mi Redentor amado Por mi pecado en una cruz clavado Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre borboteando en su costado Una corona con espinas en su frente La multitud escarneciéndole insolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nubes Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nubes Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nubes Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nubes Pero que dicha cuando al cielo sube ¡Suscríbete! 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 Adiós, 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 al mundo le digo adiós, a él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol. Adiós, 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 al mundo le digo adiós, a él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol. Adiós. Adiós. Señor, te damos las gracias, humillado ante tu altar. Adiós. 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 Al mundo le digo adiós, a él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol. Adiós. 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 Adiós, 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 al mundo le digo adiós, a él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol. Muchas veces yo pensé Abandonar la carrera Pero Dios no me dejó En las luchas y en las pruebas El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna Yo le agradezco al Señor Por darme un buen pensamiento Y por brindarme su amor En el más triste momento El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna 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 Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna En paz una vida eterna En paz una vida eterna El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer el día de hoy El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Y mientras los hermanos ministran la música Levantemos nuestras manos Llenemos el cielo de gloria Reconociendo su amor infinito y su bondad Demos gracias por sus favores Y por una salvación tan grande Ayer ya pasó, mañana no sabemos si vendrá La fuerza las necesitamos hoy El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer el día de hoy El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Dame las fuerzas para vencer Y si el enemigo te siembra cosas negativas en tu mente Donde quiera que te encuentres Donde quiera que te encuentres En tu hogar, en tu trabajo, en el liceo, en la universidad, en la escuelita Levanta tus manos con toda confianza Levanta tus manos con toda confianza y dile al Señor así Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor Sembraré, sembraré al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor Sembraré, sembraré al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones de mar la bendita palabra de Dios Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor Sembraré, sembraré al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré, al hallarme en la casa de Dios Aunque en esta vida No tengo riquezas Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión No hay alma perdida Entre la pobreza De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar de yo hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar de yo hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo me deleito en ti, Señor En tu grandioso y tierno amor Que me invita a obedecer Los mandamientos de tu ley Quiero cumplir tu voluntad Quiero cumplir tu voluntad Porque me amas de verdad Ayúdame, Señor Jesús Quiero ser fe Amo tu ley, mi Señor Jesús Amo tu ley Porque te amo a ti Amo a ser siempre tu voluntad Porque yo sé que es lo mejor para mí Te entrego todo lo que soy Lo más profundo de mi amor Pero no puedo obedecer Si no me das de tu poder Quiero tu espíritu tener Porque con él podré vencer Ayúdame, Señor Jesús Quiero ser fe Amo tu ley, mi Señor Jesús Amo tu ley Amo tu ley Porque te amo a ti Amo a ser siempre tu voluntad Porque yo sé que es lo mejor para mí Amo tu ley Porque yo sé que es lo mejor para mí Aleluya, gloria a Dios Desde el día en que el pecado entró en el cielo Somos ya esclavos del mar Mas con un sacrificio restaurador El hombre sería salvo otra vez Y Jesús, Hijo de Dios, fue ofrecido Para que fuese él por expiación Y aunque era inocente, su amor fue tan grande Y su vida por salvarme entregó Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Canta hoy mi corazón Aleluya, gloria a Dios Y esa Dios que lo llevó Por mis pecados y mi maldad Colgado fue Jesús en el Calvario Corona de espinas El por mi llevo Y gracias a su sacrificio Salvo soy Salvo soy Me dijo Hijo, ven Me abrazó Y me dio La salvación Por su misericordia y gran amor Estuve en el pecado Estuve en el pecado Y libre soy He sido perdonado Cristo resucitado Y así como él Un día seré Aleluya, gloria a Dios 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 Amén. 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 Porque Cristo está presente en mí, porque vivo para ser su voluntad, Para mí no hay temor, tristeza ni dolor, el Señor jamás me abandonará Porque Cristo está presente en mí, porque vivo para ser su voluntad Para mí no hay temor, tristeza ni dolor, el Señor jamás me abandonará Jamás, jamás, jamás me faltará, su gran amor no me abandonará Y mi camino seguro está, porque Cristo a mi lado va Jamás, jamás, jamás me faltará, su gran amor no me abandonará Y mi camino seguro está, porque Cristo a mi lado va Porque creo que muy pronto volverá, porque sé que la maldad acabará Vivo por mi Salvador y contento siempre estoy, el Señor jamás me abandonará Jamás, jamás, jamás me faltará, su gran amor no me abandonará Y mi camino seguro está, porque Cristo a mi lado va Jamás, jamás, jamás me faltará, su gran amor no me abandonará Y mi camino seguro está, porque Cristo a mi lado va 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 Bajaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús, mas con su nombre y su verdad, y viva en plena cruz. Gozo y luz, ay, en mi alma hoy, gozo y luz, ay, a que salvos doy, desde que a Jesús vi a su lado hoy, vestido el gozo de su amor en mí. Gozo y luz, ay, en mi alma hoy, gozo y luz, ay, a que salvos doy, desde que a Jesús vi a su lado hoy, vestido el gozo de su amor en mí. Gozo y luz, ay, en mi alma hoy, gozo y luz, ay, a que salvos doy, desde que a Jesús vi a su lado hoy, gozo y luz, ay, a que salvos doy, 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 Amado y triste vine al Salvador, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozo y luz, ay, a que salvos doy, que salvos doy, que salvos doy, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, su dulce paz, tengo en mi corazón, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, por quien él llevó, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, mi culpa yo llevó, Mi culpa quitará, mi culpa quitará y limpiará tu corazón, y dirás feliz en tu canción mi culpa es mi amor. Mi culpa quitará, mi culpa quitará y limpiará tu corazón, y dirás feliz en tu canción mi culpa es mi amor. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, todo el gozo, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en ti. Más divina hay en mi alma hoy, porque Cristo te salvó. Las cadenas, todas ya están, Jesús de libertad, grande gozo, todo el gozo, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en ti. Más divina hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozo siento en ti. Porque tengo en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozo siento en ti. Gloria cantemos al Redentor, que con nosotros quiso morir. Y que la gracia del Salvador, siempre dirija nuestro vivir. En mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozo siento en ti. En mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozo siento en ti. Gloria cantemos al Redentor. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. Y que la gracia del Salvador, siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas en ti. En nuestras luchas en el dolor. En tristes horas de bendición. En nuestras luchas en tu med Cette Y el alma ve, se desfallece, Cristo nos dice, siempre os daré, gracia divina, santo poder. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. Y que la gracia del Salvador, siempre dirija nuestro vivir. Siempre dirija nuestro vivir. De paz inundada, mi senda ya esté. Oculta el amor de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré. Estoy bien, estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento. Maestro, se entrespan las aguas, diruje la tempestad. Los grandes abismos del cielo, se llenan de oscuridad. No ves que aquí perecemos, puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo se empulcro aquí. Los pintos, las sombras oirán tu voz, sea la paz. Calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así la abatilla doba el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Pasan las pruebas como olas, sobre mi fácil ser. Y perezco, perezco maestro, no quiere me socorrer. Los vientos, las sombras oirán tu voz, sea la paz. Calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así la abatilla doba el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya. Y sobre el cristal de las aguas, el sol resplandecerá. Cristo prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las sombras oirán tu voz, sea la paz. Calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así la abatilla doba el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Yo vagaba mucho tiempo en el terror, agobiado en el pecado y el temor. Cuando vi al Salvador, y escuché su fiana voz, y Jesús me hizo libre por su amor. Libre estoy, libre estoy, por la gracia de Jesús. Libre estoy, libre estoy, libre estoy. Aleluya, por la fe, libre estoy. Yo vagaba mucho tiempo en el error, sin pensar en el amor del Salvador. Yo vagaba más y más, lejos de mi reventor. Más ahora, por su muerte, libre estoy. Libre estoy, libre estoy, libre estoy. Libre estoy, libre estoy, libre estoy. Libre estoy, libre estoy, libre estoy. Aleluya, por la fe, libre estoy. Yo vagaba mucho tiempo en el error, mas ahora quiero andar con mi Señor. Quiero vivir, soy un pecan. Fuerza delacker, debemos colaborar con en Ministerio de Platón, Gracias por ver el video. 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 Gracias.